abrimos la biblia en el último libro de la biblia libro de apocalipsis y en los dos últimos versículos y vamos a leer lo que la palabra de dios dice ahí apocalipsis capítulo 2 versículo 20 el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén sí ven señor jesús la gracia de nuestro señor jesucristo sea con todos vosotros amén entre los muchos temas bíblicos que han ido declinando en los últimos años y yo soy responsable también en cuanto a ministerio por no tocarlo más a menudo está el tema sobre la próxima e inminente venida de jesucristo por un lado algunos dicen esto es muy complicado todo lo que tiene que ver con profecía es difícil de modo que dejémoslo ahí vamos a temas más sencillos pero la profecía tiene una dimensión importante y una bendición que está prometida por ejemplo en el libro de apocalipsis para el que lea y aplique las palabras de la profecía esto trae un resultado un tanto complejo por un lado para algunos los acontecimientos mundiales que se desarrollan y este tremendo conflicto que estamos viviendo en el mundo de hoy es una señal de que cristo ya está llegando es una interpretación subjetiva porque no hay ninguna señal específica en la biblia que anteceda al momento en que cristo venga a recoger a la iglesia esta mañana quiero dar un una panorámica brevísima y aplicativa para nosotros del acontecimiento de la venida de jesús a buscar a los suyos y quiero mencionar tres cosas en él en primer lugar la promesa de cristo en donde descansa la esperanza de este acontecimiento en segundo lugar cómo va a ocurrir cuál es el desarrollo que la biblia da sobre ese acontecimiento y finalmente cómo va a ser el cumplimiento de la promesa de jesús primera primeramente pues la promesa juan cierra la revelación bíblica con estas palabras de cristo dice yo estoy dando testimonio y quiero deciros al final de todo lo que he hablado de acontecimientos futuros las palabras que recibo del señor ciertamente vengo en breve cristo promete el regreso y esta afirmación de cristo aparece tres veces en el libro de apocalipsis luego tiene enorme importancia en el pensamiento se emita en el contexto se emita el superlativo absoluto se hacía repitiendo tres cosas un nombre de manera que cuando tú lees santo 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 está diciendo el dios santísimo no el dios tres veces santo como a veces nosotros decimos sino el infinitamente santo dios aquí nos dice la promesa se repite tres veces para que tengamos claridad de que esto se va a cumplir hoy voy a la biografía a los datos biográficos de jesús en los evangelios y descubro que cristo prometió su venida y está ese pasaje tan conocido de juan capítulo 14 en donde el señor dice a los suyos no se turbe no se inquiete no haya conflicto en vuestro corazón no se turbe vuestro corazón creéis en dios crees también en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas si no fuera así yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuese y os preparase el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros estéis conmigo y sabéis a dónde voy y sabéis el camino juan 14 versículos 1 al 4 ahora la promesa de cristo está este 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 anticipo que que señala su segunda venida para buscar la iglesia ha sido cuestionada por los incrédulos y estos incrédulos no están siempre lejos de la iglesia a veces están metidos en ella y leo un texto de la época apostólica carta segunda de pedro capítulo 3 versículos 3 y 4 sabiendo primero esto que en los últimos días vendrán burladores sarcásticos andando según sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su venida porque desde el día que los padres durmieron todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación es decir dónde está esa promesa pasa el tiempo transcurren los siglos se producen los milenios y la promesa de cristo que y estos procuran distraer la atención de los creyentes a la venida inminente de jesús hay seguridad de esta promesa primera primeramente la promesa de quién es de jesús y cristo dijo a los suyos antes pasará el cielo y la tierra que pasen mis palabras como dice mateo el cielo y la tierra pasará pero mis palabras no pasarán por tanto cristo dice lo que yo anuncio tiene necesariamente cumplimiento sigo investigando porque me interesa tener claro que esta verdad bíblica va a ser realidad o es realidad según yo la entiendo y voy a la oración de cristo antes de ir a la cruz en juan capítulo 17 y en el versículo 24 leo estas palabras padre quiero que aquellos que me has dado estén donde yo estoy para que vean qué cosa mi gloria por tanto la biblia enseña también que toda petición que cristo formuló al padre ha tenido respuesta positiva porque no hay un pensamiento divergente entre el pensamiento de cristo y el pensamiento del padre y la biblia enseña ya en el antiguo testamento que dios no niega nada a su hijo salmo capítulo 2 versículo 8 pídeme y te daré por posesión tuya las naciones de la tierra si lo prefieres en el evangelio según juan capítulo 11 versículo 42 cristo dice yo sé que tú me contestas siempre luego la petición de cristo al padre es otro elemento de firmeza de que las palabras suyas vendré otra vez van a tener cumplimiento miro el momento histórico de la ascensión de cristo se han reunido con él unos cuantos de sus discípulos algunos hablan de 500 otros de 200 da lo mismo hay un grupo de personas que están reunidas allí de pronto cristo inicia la ascensión a los cielos y una nube cubre la persona de jesús que va a ser entronizado en la gloria todo aquel grupo se marcha inmediatamente no ellos esperan la venida del señor y se quedan allí mirando al cielo a ver si vuelve otra vez porque dijo voy y vendré y os tomaré a mí mismo y de pronto como aquel grupo queda allí contemplando el cielo sin ver a jesús los ángeles vienen en su ayuda y los ángeles le dicen este mismo jesús comienza diciendo varones galileos que hacéis mirando al cielo este mismo jesús que ha sido tomado de vosotros así de la misma manera que lo habéis visto subir así vendrá quien dice eso los ángeles y la biblia hebreos capítulo 2 versículo 2 me dice que toda palabra dada por medio de ángeles ha tenido cumplimiento por tanto las escrituras hablan del evento tanto en el antiguo como en el nuevo testamento y yo tengo esta mañana la absoluta certeza de que las palabras del señor van a tener cumplimiento y me dice a mí hoy vengo en breve no vengo en breve en el sentido de cortedad de la venida sino de proximidad de la venida el tiempo que falta para que se cumpla es breve es corto el señor viene en segundo lugar está el acontecimiento porque yo tengo la promesa el señor va a venir y ahora yo puedo inventarme según mi pensamiento personal algunos más imaginativos otros menos puedo inventarme cómo va a ser mira va a ocurrir pero la biblia no deja nada de doctrina al pensamiento del hombre sino que la revela totalmente desde el pensamiento de dios y busco en el nuevo testamento y voy a la carta primera de pablo a los tesalonicenses capítulo 14 versículos 16 y 17 y pablo en dos versículos hace una descripción detallada de qué se producirá qué ocurrirá cuando cristo venga para buscar a la iglesia hago un paréntesis aquí una cosa es la segunda venida de cristo a la tierra para reinar otra cosa es la venida de cristo a buscar a la iglesia en la venida de cristo para buscar a la iglesia cristo no toca la tierra que nega el aire en la segunda venida para reinar cristo pone los pies sobre el monte de los olivos y este se abren dos para iniciar el tiempo previo a la instauración del reino de cristo aquí en la tierra cuando voy a esta descripción podéis tener vuestra biblia abierta si queréis podéis leerlo encuentro varios datos muy precisos sobre el hecho del retorno de cristo buscar a los suyos el primero de ellos está expresado de esta manera que cristo vendrá con voz de mando y por qué pablo habla de voz de mando porque pablo va a decir no sólo aquí sino también en primera corintios 15 que se va a producir una resurrección de entre los muertos no es la resurrección final es una resurrección parcial dentro del programa de resurreciones cada vez que cristo resucitó a una persona la voz de mando suya de autoridad de onipotencia se produjo o no ahí tienes el ejemplo tal vez más conocido podéis tomar dos aquella niña que está muerta y que cristo se acerca a ella y le toma de la mano y le dice tabitá con mí chica levántate y la autoridad irresistible de la onipotencia divina hace que aquella chica que estaba muerta venga a la vida me acerco al hecho singular destacable en los evangelios de la resurrección de lázaro qué ocurre cuando cristo es conducido al lugar donde lázaro estaba lo primero que el señor dice es sacar la piedra ahí están las hermanas muy preocupadas por el acontecimiento y lo que se va a producir y una de ellas le dice señor mira que ya huele está pudriéndose porque hace cuatro días que está ahí y cristo le dice verás la gloria de dios y abierta la tumba el señor en dos palabras ordena al muerto que venga a la vida lázaro fuera dice literalmente el texto griego nosotros tenemos que ponerle añadirle para convertirlo correctamente al castellano lázaro ven fuera y aquel que estaba adentro envuelto en vendas apareció fuera no es que dios le llamó y de alguna forma él vino cristo dijo lázaro afuera y el que estaba dentro salió por la voz omnipotente de cristo y recibió la vida y jesús dijo a la gente saca de las vendas para que para que se pueda ir hay voz de autoridad y pablo dice esta voz de mando se va a producir y los muertos en cristo sólo ellos van a resucitar sabes que dios conoce tu nombre de forma especial sabes que cuando has creído en jesucristo él ha anotado su nombre no como de una persona dios conoce a todas las personas sino como su hijo en cristo jesús y el nombre de los muertos en cristo va a ser pronunciado y estos muertos en cristo sólo ellos van a resucitar los que están muertos y los que están vivos van a ser transformados en un cuerpo semejante al cuerpo del señor resucitado quieres saber cómo es ese cuerpo yo no tengo tiempo esta mañana pero vete a la carta del apóstol pablo a los corintios y vas a notar los contrastes tremendos entre el cuerpo natural nuestro de hoy y el cuerpo de resurrección primeramente dios viene del cielo y el rey de reyes y señor de señores tiene toda la autoridad de dios para hacer levantar a los muertos que han dormido en él pablo añade algo más dice no solamente hay voz de mando hay voz de arcángel el arcángel sabéis que es el jefe de los ángeles valga la expresión de decirlo así hay ángeles hay arcángeles que controlan algunos ángeles por lo menos o a grupos de ángeles pero la voz de arcángel aquí tiene que ver con la manifestación del que desciende quién viene del cielo el rey de reyes y el señor de señores y a este rey de reyes lo acompañan los ángeles que le sirve de manera que la idea que hay ahí es que la autoridad de dios que manda que resuciten los muertos gobierna también los ángeles que le acompañan el señor se manifestó a josué de esta manera yo soy el príncipe del ejército de dios josué capítulo 5 14 no es cualquiera el que viene es cristo el rey de reyes y el señor de señores el señor desciende rodeado de ángeles permitidme ilustrar esto de esta manera el encuentro entre cristo y la iglesia donde se va a producir en el aire y que es lo que ocurre hoy en el aire en el aire están desplegados los demonios que que sirven a satanás y que procuran atacar a los creyentes y en el cuartel general de satanás se produce el encuentro entre cristo y su iglesia y en ese instante admirable en donde los ángeles están presentes dios va a exhibir cósmicamente la victoria de la cruz mi hermano amado en la cruz cristo derrotó total absoluta definitiva plenamente a los demonios han sido derrotados por cristo el poder suyo está limitado absolutamente en relación con los creyentes y esos no pueden impedir bajo ningún concepto que la iglesia se encuentre en el lugar donde ellos están con el señor pablo añade otra cosa más no solamente va a haber voz de mando para resurrección voz de arcángel en cuanto a ejercicio de poder omnipotente de dios sino que va a sonar trompeta dice pablo allí trompeta de dios en otro lugar el apóstol pablo en carta a los corintios capítulo 15 primera carta capítulo 15 y versículo 52 dice sonará en relación con esta resurrección sonará la trompeta final y aquí yo sé que hay una discusión titánica para qué vamos a discutir si es la trompeta séptima de apocalipsis o es la trompeta que anuncia el cambio de época es que me da lo mismo no quiero discutir esto los que dicen que es la séptima trompeta de apocalipsis están apuntando a que este encuentro se producirá a la mitad de la última semana de la tribulación los que creemos que va a ser antes dios va a hacer no perdamos el tiempo con discusiones que no tienen sentido lo único que quiero deciros es que la trompeta de dios suena y la trompeta sonó cada vez o la manifestación de dios sonó cada vez que una dispensación terminó y otra comienza de modo que por ejemplo a modo de ejemplo en la dispensación de la ley se oyó trompeta ahora lo que está diciendo aquí es que la trompeta de dios va a marcar el término de una etapa en la historia de la humanidad el tiempo actual la dispensación actual que muchos han llamado dispensación de la gracia yo me resisto a llamarle de esta manera por una razón porque gracia hubo siempre no es una novedad el primer hombre que se salvó en la tierra como se salvó por gracia y el último que se salve antes de cielos nuevos y tierra nueva como se va a salvar por gracia la gran novedad del tiempo actual es la iglesia la dispensación de la iglesia el programa de la iglesia concluye y va a empezar otra etapa diferente para la tierra para los hombres mientras los creyentes somos llevados al cielo pablo menciona ahí en tesalonicenses que habrá una resurrección de entre los muertos si vas al capítulo 15 de la carta a los corintios encuentras un programa de resurreciones no hay una sola hay un programa de resurreciones primeramente cristo las primicias y claro está las primicias no es un solo grano sino un conjunto que se manifiesta unido y ahí tienes lo que dicen los evangelios que después de la resurrección de cristo algunos santos de la antigua dispensación resucitaron es simplemente un ejemplo no estoy hablando de las primicias en plan teológico sino como manifestación de lo que quiere decir quiero decir con esto que no todos los muertos van a resucitar en ese tiempo dice el apóstol pablo que los muertos en cristo sabe lo que es eso los que están en cristo y partieron de esta vida los que a lo largo de los siglos han ido muriendo y son creyentes en cristo y están en cristo y en el momento de su muerte la parte espiritual de esa persona parte a la presencia del señor y en la carta a los filipenses capítulo 1 se leen aquellas palabras prefiero partir y estar con cristo lo cual es muchísimo mejor esa idea extrañísima y rara de que los muertos en cristo duermen un sueño de paz y tranquilidad hasta que cristo venga no está en la biblia es sectario y procede del pensamiento de especialmente dos sectas que están en la actualidad funcionando los muertos en cristo resucitan y viene un verbo ahí que utiliza pablo que es tremendamente fuerte es un verbo que tiene difícil traducción en castellano por eso se habla seremos arrebatados ese verbo en el griego se utiliza o genera una palabra en castellano zarpazo ¿sabe lo que es un zarpazo? ¿viste alguna vez un gato cazar un pájaro? que vale estamos en la civilización los gatos están en la casa no están en el campo pero yo he visto al gato cazar un pájaro y el gato se queda quietecito encogido en la hierba y el pájaro pasa y de pronto la zarpa del gato en un abrir y cerrar de ojos ras agarró el pájaro es lo que hay ahí lo que está diciendo es que en un instante los creyentes vamos a ser tomados sacados de la tierra para encontrarnos con Jesús los que mueren resucitan los que vivamos seremos transformados se escucha a Pablo carta primera a los corintios 15-52 en un instante en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados ese cuerpo que vamos a recibir me llena de ilusión dentro de pocos días voy a cumplir una cifra de años muy considerable de modo que sobre todo mi esposa muchas veces me dice buenos días viejito claro naturalmente que sí y una de las cosas que yo me doy cuenta es que a pesar de que el Señor me está manteniendo más o menos bien ya no puedo jugar un partido de fútbol como jugaba cuando era joven ni puedo hacer un recorrido para ver quien llega antes al cruce de Llorones sabéis donde está el cruce de Llorones verdad en la travesía de Vigo salíamos el grupo de aquí de la iglesia y unos nos llevamos por el Castro y otros por abajo a ver quien llegaba antes si yo hago eso hoy me sale el corazón por la boca pero lo que sí veo es que voy a recibir un cuerpo glorioso sin debilidades físicas un cuerpo poderoso en contraste con el cuerpo débil un cuerpo espiritual no un espíritu un cuerpo espiritual preparado para vivir en la dimensión nueva en la presencia de Dios para siempre y gozar y estar para siempre con Jesús es impactante el desarrollo de esta verdad y alguien me va a preguntar bueno y la entrada en ese estado de bendición que señal hay que anticipe ese acontecimiento y la respuesta bíblica es muy clara ninguna las señales tienen que ver con la segunda venida de Cristo a la tierra ahí hay señales pero no para el recogimiento para el traslado de la iglesia voy a la carta del apóstol Pedro y me dice qué es lo que tengo que esperar en la carta primera capítulo 1 versículo 13 dice esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado y yo levanto mi corazón esta mañana y levanto mi vista espiritualmente hablando y digo señor ¿cuándo? y Cristo me dice vengo en breve ¿sabes lo que espero? que no terminemos esta reunión ¿sabes lo que espero? que este programa que se ha anunciado de jóvenes no se vaya a hacer ¿sabes lo que espero? que Cristo venga ahora a buscarnos y permíteme que lo diga en palabras alguien me va a decir tú que no eres alegorista vas a alegorizar voy a alegorizar ¿me lo permites? bueno si no me lo permites es igual lo voy a hacer de manera que voy al cantar de los cantares y leo estas palabras he aquí la voz de mi amado él viene saltando sobre los montes brincando sobre los collados si alguien me dice eso tiene que ver con la relación de un esposo enamorado es verdad pero quiero decirte que espiritualmente hablando yo puedo sentir por la fe la voz de mi amado que viene a nuestro encuentro y que me dice vengo en breve debo esperarlo ya y después de esto ¿qué? escucha el texto el Señor os tomará dice Cristo os tomaré a mí mismo y Pablo dice y así estaremos siempre ¿dónde? bueno en el cielo en la ciudad santa en la gloria en las calles de oro no, no, no la relación de este acontecimiento tiene que ver con Cristo Cristo es nuestra esperanza Cristo en vosotros es esperanza de gloria luego la esperanza mía no está en una ciudad limpia con calles grandes de oro y con piedras preciosas está en el encuentro con Cristo aquel que está en mi pensamiento y que adivino un tanto lejano y borroso por la relación la revelación bíblica lo voy a ver cara a cara y él me va a tomar y me va a introducir en un lugar que prepara ¿para quién? para ti y para mí un lugar donde no hay lágrimas un lugar donde no hay conflicto un lugar donde no hay injusticia un lugar donde no hay pecado y en ese momento admirable veremos al glorioso y bendito Salvador ¿qué va a ser para ti y para mí cuando él extienda sus manos para darnos la bienvenida y veamos en ellas las señales de la cruz ¿qué será para ti y para mí encontrarnos con aquel que descendió del cielo y murió una cruz para que tú y yo podamos entrar en el lugar de la santidad de Dios qué admirable momento cierro mis ojos esta mañana guardo silencio en el alma y digo sí ven Señor Jesús por último ¿cómo es el cumplimiento de la promesa? no hay dije hace un momento señales temporales que tengan que cumplirse yo me asombro cuando los creyentes algún creyente hablando conmigo con toda naturalidad por supuesto no juzgo esto y dice oye resulta que ayer hubo un combate entre no sé qué y no sé cuánto y será una de las señales resulta que aquel presidente se ha matado a no sé cuántas personas es una señal y yo voy a la Biblia y le digo escucha las mismas palabras del Señor pero del día y de la hora nadie sabe ni los ángeles ni el hijo en el sentido humano Cristo como hombre tiene un desconocimiento un conocimiento limitado voluntariamente porque es hombre ni el hijo solo el padre Marcos capítulo 13 versículo 32 Dios Dios reserva para sí ese conocimiento y cuando los discípulos dijeron al Señor Jesús en el día de la ascensión oye Señor vas a restaurar el reino a quién a Israel ¿cuándo? ahora bueno tú moriste tú eres el Mesías entonces el reino va a ser ahora ¿qué le contestó Jesús? no os interesa saber los tiempos ni los momentos que el padre puso en su sola potestad querido hermano mío no pierdas el tiempo viendo cosas levanta tus ojos y espera al Señor el Señor advierte esto mismo cuando os digan mirad está en el desierto no salgáis o mirad está en las habitaciones interiores no vayáis porque así como el relámpago nace en el oriente y brilla hasta el occidente así también será la venida del Hijo del Hombre no sabes cuándo pero sabes que él dice vengo pronto puede ser ahora la iglesia primitiva esperaba al Señor en sus días y si lees la carta a los tesaronicenses observarás que Pablo dice luego nosotros los que vivamos estaba esperando que Cristo viniera entonces no importa murió Pablo murió y la generación posterior a Pablo también dos mil años atrás pero la promesa de Dios sigue porque para Dios un día es como mil años y Cristo dice vengo pronto hay algo seguro con lo que quiero terminar ¿cuándo va a ser? puede ser hoy ¿quiénes van a ser tomados? sólo los creyentes es más la seguridad mía íntima me la comunica el mismo santo espíritu de Dios cuando dice el apóstol Pablo que nosotros fuimos sellados ¿para qué? para el día de la redención Efesios capítulo 4 versículo 30 y el gozo del encuentro no está en el encuentro en sí en la gloria de los ejércitos celestiales y en la maravillosa y admirable gloria de Jesucristo el Señor el encuentro va a producir un cambio en tu vida y en la mía profundo le veremos como él es ¿te imaginas mirar el rostro de Cristo que va a revelar a Dios para siempre? y hay dos solemnes advertencias bíblicas con las que termino una es para ti y para mí los que hemos creído en Cristo los que estamos en Cristo los que hemos sido salvos por gracia mediante la fe los que estamos vinculados al Salvador y por tanto esperamos el cumplimiento de sus palabras para nosotros esta es la advertencia el Señor no retarda su promesa los enemigos dicen mira no es verdad mira no han pasado siglos y no se ha cumplido no retarda su promesa por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz carta segunda de Pedro capítulo 3 versículos 9 y 11 esta mañana Dios me ha traído aquí este lugar a mí y a ti no para saber más de su veridad para decir levanta tu corazón y espérame porque vengo en breve y la segunda advertencia es para los que no tienen a Cristo en su vida como salvador personal escucha la escritura no entrarán allí cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente escúchalo por favor solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero solo están inscritos los que han creído y la pregunta que tienes que formularte esta mañana es esta estoy yo inscrito en el libro de la vida has tenido un encuentro personal con Cristo le has dicho al Señor en algún momento Señor perdóname y sálvame has entregado tu vida en las manos del Señor y está registrado como hijo suyo para que oigas la voz del Señor que viene a buscarnos la decisión debe ser urgente porque Jesús dice vengo en breve yo pido al Señor que esta reflexión sencilla simple esta mañana sirva para despertar nuestro interés y levantar nuestros ojos de nuestro entorno y de nosotros mismos y depositarlos en la gloriosa dimensión y perspectiva de que Jesús viene a buscar quiero decirte como testimonio personal yo le estoy esperando ahora que el Señor nos ayude a sentir esta realidad espiritual y a gozarnos con la enorme bendición de que Él viene para gloria de su nombre para bendición nuestra Padre nuestro y Dios nuestro gracias por la promesa gracias por la seguridad gracias por la esperanza que es Cristo mismo para nosotros Señor que tu Espíritu toque nuestros corazones hoy para que levantemos nuestros ojos al cielo esperando al Señor y que tu Espíritu toque los corazones de aquellos que todavía no tienen a Jesús como Salvador personal para que esta mañana haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente gracias por todo recibe nuestra adoración y decimos como el apóstol en el final del libro si ven Señor Jesús a ti la gloria por Cristo Jesús Amén